Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches. Bueno, vamos a hacer un vídeo un poco diferente, pero tengo información súper relevante, tengo unos audios filtrados de personas que se encuentran viviendo una situación muy difícil, muy difícil en el sector de frontera entre Colombia y Venezuela. Pero les voy a explicar qué es lo que pasa. Resulta que, como ustedes saben, muchas personas salieron de Venezuela a diferentes países de América Latina. Por lo tanto, estas personas, por ejemplo, si una persona está en Argentina, tendría que hacer un recorrido, bien sea por Bolivia o bien sea por Chile, cruzar a Perú, de Perú a Ecuador, cruzar Colombia para llegar a Venezuela. El transcurso entre Colombia y Venezuela, pues ya está, hay un corredor humanitario que permite el paso de migrantes desde Ecuador directamente hacia Venezuela sin ningún problema. El problema es que los países como Ecuador en esta zona tienen cerrada la frontera, Perú en esta zona tienen cerrada la frontera y no permiten el flujo de las personas que lleguen a Colombia para trasladarse a Venezuela. Ante esa problemática, Michelle Bachelet exigió a los países de América Latina que permitan el ingreso de personas o de ciudadanos venezolanos en medio de la enfermedad que se viene en estos momentos presentando. Esto lo dijo Michelle Bachelet. Pero pues resulta que el nefasto gobierno de Nicolás Maduro saca algo que se llama el famoso plan Vuelta a la Patria. Pero en este plan no envía aviones a esos países, sino que lo hace enviando aviones a países que son amigos de él. Como República Dominicana, ya sabemos que en una ocasión Nicolás Maduro, cuando Juan Guaidó se posesionó, se fue, se iba a ir para República Dominicana, más su esposa sí se fue. Y hacen este tipo de comerciales engañando a las personas. Gracias al gobierno, ahorita estoy en mi país. Gracias al presidente Nicolás Maduro nos dio la vida, si se puede decir así, de traernos a Tacata, a la tierra venezolana. Yo tuve desde el 27 de febrero allá en México. Entonces, esto es lo que está pasando en este momento. Mientras tanto, el diario Infobae nos informa que los habitantes de la frontera piden que los venezolanos, es decir, las personas que viven allí en la frontera, están pidiendo que los venezolanos regresen al país, sí, pero que se refugien en cuarteles y que no vayan a colegios donde tengan contacto con personas de estas poblaciones. Tienen miedo de que puedan llegar a contaminar a otras personas. Aún así, Nicolás Maduro hace tres días, precisamente, dijo lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter. Les ratifico todo mi apoyo a los miles de compatriotas que están llegando a nuestras fronteras. Los recibimos con los brazos abiertos y ahorita les voy a decir que esto no es nada cierto. Les voy a mostrar, les voy a poner a escuchar los audios que me han llegado, audios que muchos de ellos ya están circulando por internet, pero otros no los has escuchado. Los recibimos con los brazos abiertos. Les pido máxima disciplina en el cumplimiento de la cuarentena para cuidar de la salud de Venezuela. Esta es su patria y hay que protegerla. Entonces, lo que veo aquí es que él está más pendiente de proteger a su patria que lo que está diciendo ahí. Luego dijo lo siguiente, es que es muy chistoso. Dijo que gracias al esfuerzo de todos los países lograron contener la pandemia. Mire, logramos contener la pandemia, gracias al esfuerzo colectivo permanente a la unión y coherencia superior de la familia venezolana. Este es el cambio correcto, pero aún debemos seguir la batalla para cortar todas las cadenas de transmisión que nadie baje la guardia. Hizo hasta un video institucional de eso. Yo ya vi el video, lo pueden encontrar en Twitter. Luego se alegró por lo siguiente. Pónganme cuidado a esto. Esto es bien gracioso. Ah, bueno. El diario Infobae anunció que el mismo 12 dijo que dar a luz en Venezuela era un riesgo mortal. Miren la... Esto es un hospital en Venezuela. Ninosca Torres, de 23 años, después de dar a luz su hija, Lisandri, en un hospital administrado por el gobierno en la Victoria, Venezuela. Esto es una imagen, pues, algo desgarradora. Miren las condiciones en que se encuentran. Aquí hay botellas de gaseosa que utilizan como recipientes. Es que hay que analizar bien las cosas. Esto es un tarro de basura aquí colocado acá encima. Y miren las condiciones. Esto parece uno de esos hospitales de una película de terror. Pero Nicolás Maduro dijo lo siguiente en un video. Escúchenlo. Ahí se ve. Me acaba de llegar Mervi Maldonado, el jefe del movimiento Somos Venezuela, está en la frontera. Y me acaba de enviar dos hermosas noticias. Acaba de nacer una niña y acaba de nacer un niño en territorio de San Antonio del Táchira de dos mujeres venezolanas que regresaron de Colombia. Dos bellas criaturas. Imagínense en esa locura. Entonces, mientras él habla y que ya contenieron la enfermedad, se van a gloria de esto, ¿de acuerdo? Pues sigue diciendo y sigue negando, como todos los países socialistas, ustedes ven las estadísticas de todos los países socialistas. El régimen de Maduro dice que en Venezuela hay más recuperados que enfermos por lo que está ocurriendo a nivel mundial. Esto lo dijo obviamente el payaso de Jorge Rodríguez, ministro de comunicación. Les voy a pasar los audios y vamos a ir analizando uno por uno. Vamos a ponerlos precisamente acá. Los vamos a colocar precisamente acá. Vamos a escuchar uno por uno. Ya los tengo aquí organizados. Los tengo aquí organizaditos para que ustedes lo escuchen. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar el primero. A ver qué nos dicen las personas que están... Y se puso lento esto. Que están en la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a escuchar los audios de las personas que me han enviado. Vamos con el primero. Hermanos, yo sé cómo está todo. ¿Cómo está todo papá? Soy yo, hermano. Ok. Mira hermanito, coño. Esto está feo por aquí, papi. Oíste, yo te voy a mandar ahorita un audio para que se lo infunda a todos los panas tuyos, a toda tu gente, a toda esa roma. Oíste, está feo para que no se vengan para acá, para cruzar la frontera para Venezuela. Oíste, eso es mentira que lo están ayudando. Oíste, ahí están feo, feo todo eso, vale. Feo, feo. Lo están maltratándole. Ojo, los están maltratando en la frontera al llegar. Dicen vendepatrias, tú sabes. Que porque según el gobierno o los militares que se encuentran allá, esas personas son vendepatrias. Imagínense eso. Ay, hermano. Los mismos guardias, no, le caen a palo a todo el mundo, mano. Y el que tenga el coronavirus, le hacen el examen, lo matan para el coño, lo desaparecen. Quien tenga el COVID, lo mandan, lo desaparecen, dice el señor. Escucharon ustedes muy bien. Oíste, eso es mentira que le están dando auxilio, que autobuses y vayan, lo llevan para su destino, para Maracay, para Valencia, man. Es puro acogada, ya ves. Oíste, aquí lo están pasando trabajo la gente, mano. Oíste, duran un tiempo, cinco meses y diez, oíste, mi llave. Oíste, ya pasó un audio ahí, oíste, para que lo oí. Imagínense eso. Vamos a escuchar eso. Sí, mi hermano, esto es rudo, yo, rudo. Hay que aguantar la pela, mano. Yo sé porque usted tiene ya más. Yo te mando a su familia, a su esposa, a su hijo, por la cuerda, mano. Bueno, pero no, mano, esto, esto no se lo deseo yo a nadie, oíste, todo lo que está pasando ahí, esto es verdad, oíste, verdad. Caremona la coló y teones y lo agarraron antiel, el jueves. Lo agarró la migración aquí en Cúcuta, mano. Lo llevaron para allá, para el puente y le echaron para Venezuela, mano. Eso lo maltrataron, como no tienen ni idea, mano, se le dieron un palo, le decían vendepatria, no, de todo, mano. Eso lo tenían para allá. Maltratando a las personas solamente, solamente, por haber vuelto a su país. De ahí del puente lo llevaron para allá, para el terminal de San Antonio. Ahí habían como dos mil personas durmiendo. En un terminal de transportes en San Antonio. Vienen en el piso. En el piso, además. Sin agua y sin nada, sin comer, sin nada, mano. Oíste, maltratándolo, maltratando a los guardias. Todavía le dicen que ustedes es un vendepatria, tal, que hacen aquí esta vaina. Vienen a tener coronavirus para acá. Y al que tenía el coronavirus lo desaparecían. Entonces, saben, el loco se escapó, se puso a orinar por allá, se escapó. Y le lanzan plomo, ese loco, ya, hasta que subió un... Imagínense, un señor se quiso escapar de allá. Se hizo el que iba a hacer alguna necesidad. Se les escapó y lo cogieron a disparos. Cerro cayó en otro cerro, hasta que cayó para acá otra vez, mano. Ese no puede ni caminar. Lo cogieron. Sí, el loco la coló, mano. Y a la gente esa que salen ahí en la broma, eso es verdad, mano. Llegaron un autobús y que, mira, para Valencia, para Maracay, para Quisimeto. Ay, la mentira, mano. Lo tienen por allá por Rubio, por un montarrascal, mano. Y no saben qué hacer con esa gente. Están esperando que se les descargue la batería. No saben, sin comer, sin nada. Estos audios los mandaron esta mañana, mano. No saben qué hacer con esa gente, bueno. Los guardias le dicen que es que es para... Imagínense en esa locura. Se cogieron a unos camiones, unos carros, unos buses y los llevaron para otro lado. Están esperando a que los teléfonos se les descarguen. Y no se sabe de nada, absolutamente nada de ellos. Para que salgan del autobús y ellos no quieren salir porque los van a dejar matar, bueno. Están feos, feos. Hay niños sin comer, niños desmayados, todo eso. Eso es feo, mano. Eso es verdad, oíte. Para el centro del país no salen. Este es otro audio que nos han enviado. Nadie. Todos se quedan en San Cristóbal, en el monte, en Rubio, ahí en la frontera, en los campamentos que ellos pusieron ahí improvisado. Ahí va y ni ahí se queda la gente. Como que fuera un periodo de campo de cuartel. Le dan dos comidas diarias. Nadie puede salir. La persona que llegue ahí no puede salir de ahí. Tienen que quedarse ahí. Vaso de agua. Como si fuera un cartel, un campo de concentración. Les dan dos comidas. Un vaso de agua en cada comida. Y esas comidas, imagínense la clase de comida que es. A los coñazos. A las malas, además, se las entregan. Y nadie. Tienen que esperarse ahí hasta que el gobierno decida que ellos pueden ingresar al país. Pero mientras estás ahí en esos 15, 20 días, el teléfono se te descarga. Quedas incomunicado porque estás en el monte. No puedes descargarlo. Y acalate todas las bajezas y las locuras que le hacen los guardias a la gente. No hay una loca, hermano. Nadie pasa por el centro del país. El que te dice una esa vaina es mentira. Claro, obviamente. El gobierno no le conviene que las personas que vienen de otros países se vayan hacia el centro del país. No solamente por el COVID, sino por otras cosas que luego les voy a comentar. Vamos a ver cuál escuchamos. Conocé a Elena. Y ese caremono. Y ese maricón ya llegó a un sitio seguro. Y la llegó a colar porque me dice, no, primo, tú eres maricón. Llegamos allá y dije que llegamos, fue un maltrato. Continúan los maltratos allá en la frontera. No, porque ustedes son unos traicioneros a la patria. Lo mismo que dijo la otra persona. Algo lógico, algo real lo que está ocurriendo. Otro país que para allá, que para acá. Y los tratan como unos perros, marico. Le dan dos arepas al día, una en la mañana. Dos arepas al día. Una en la mañana y una en la tarde. ¿Quién puede vivir con eso? Yo creo que esas personas estando aquí en Colombia, en Perú o en Ecuador, en otro país, quizás estuvieran mejor. ¿No crees? En la noche, con huevo crudo adentro. Échale ola. Así sea niño, así sea mujer, así sea anciano, así sea quien sea. Y el que te está hablando mucho y el que te sale, el que te esté alevestando, lo desaparece. No solamente los que están contagiados, que descubren que están contagiados, los desaparecen, sino que usted llega allá a armar sindicato, digámoslo así, también lo desaparece. Así de fácil. Los pone y hay 17 autobuses. La Victoria, Maracay, Apure, Valencia. Y así pues van, como se dice, montando el engauto para que la gente crea. Ah, ok. Cuando llega usted al puente, tienen 17 automóviles, buses. Esos buses tienen el, digamos, la ciudad a la cual supuestamente van a ir. Las personas incautas se suben a esos buses, pensando que van, digamos, para Maracay o para Caracas. Se suben y no van para allá, van directamente a pueblos cerca de la frontera y de ahí no pueden salir. Como siempre, con los engaños. Cuando vienen a ver los mandan en un campamento ahí en Rubio. Engañan a la gente, pues. Y cuando llega ahí en Rubio, los tienen como que fueran, los que fueron por lo menos militares o eso. Que tienen conocimiento más o menos de esa situación, los meten así como en un periodo de campo. Me entienden, los tienen así en carpa y vaina y allá los tienen como presos, aislados. Y allá se les descarga. Aislados, escucharon ustedes, aislados. No pueden hablar con nadie. Los teléfonos quedan incomunicados. Y los que estén hablando mucho, le bretando mucho a la gente, que quieran como que montar un sindicato y vaina. Buenas noches, lo agarra también la metro, lo matan y lo desaparecen. La vaina está fea, mi gente. Ahorita hablé con Caremoni, no sé lo que va a estar llorándome con tú. Bueno, no sé quién es Caremoni. A la vaina que vio. Imagínese, para que lo llame usted a un amigo, por su celular, llorando. Porque la situación es dura. A mujeres que son así bonitas. Esto es importante lo que van a escuchar acá. Me parece tenaz. Me parece tenaz que lleguen hasta esos extremos. Esto ya es de derechos humanos. Les llegan y la jalan aparte. Y empiezan como a enamorar. Y hueón, hay que dejarla pasar a Venezuela. Y después en la noche escucha esa tiradera loca. Y la ponen a mamá, tú sabes. Para poderlas acolar. Y así sucesivamente. La vaina está candela. La gente que tiene pensado a volver a Venezuela a la mano, échese agua y aguántese. Es mejor por aquí buscar la manera de sobrevivir y qué está pasando. Escuchen, es un consejo que a una persona que aún no ha cruzado, pero que tiene el conocimiento de qué es lo que está pasando. Toda esa locura ya. Mejor quedarse en su país, en el país donde está en estos momentos. Si está usted en Colombia, si está en Perú, si está en Ecuador, en Argentina, donde esté. Es mejor que se quede ahí. O guarde que te traten como que fuera traicionero y vaina y te han ligado con paramilitares y toda esa gente. Imagínese esa vaina. Las confunden como si fueran paras. Es mantequilla la cosa. Y no es una nota ficticia, ni es una mentira. Es algo que está viendo un familiar mío que lo vive en carne propia. Por eso les hablo claro, porque yo sé que hay muchos que tienen amistades familiares que tal vez quieran volver, pero, coño, ni en ese procedimiento volví a Venezuela ahorita ya. Anotado. Bueno, esto es lo que está pasando, señores. Esto es lo que está ocurriendo. Porque lo que está viviendo esa poca gente que logró llegar allá, hermano, no es fácil. Y los que ya cruzan el puente, buenas noches. Échense agua. Habla del puente internacional Simón Bolívar. Esto es lo que se está viviendo en su momento en la frontera. Quería mostrarles estos audios. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.